Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hadouken Rojo, un nuevo podcast de videojuegos en su episodio cero, en su programa piloto. En este podcast vamos a intentar entreteneros e informaros a partes iguales, siempre desde un punto de vista dando un enfoque desenfadado pero riguroso. Los miembros del equipo de este podcast somos gente que llevamos toda la vida jugando a videojuegos, somos apasionados de los videojuegos y además tenemos la suerte de formar parte a nivel profesional de la industria, por lo que creemos que podemos aportar un punto de vista distinto, diferente a otras alternativas. Y bueno, hablando precisamente de ese equipo, vamos a empezar a presentarlo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. ¿Vosotros qué tal? Bien, bueno, a ver si sacamos esto adelante de la mejor forma posible. De manera decorosa por lo menos, ¿no? Decorosa, eso es. Tenemos también por aquí a Enrique. Enrique, ¿qué nos cuentas? Hola, David. Encantado estar aquí, tío. A ver si pasamos un buen rato, sí. Eso seguro. Y Lázaro, ¿qué dices? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estoy. A ver qué se me ocurre contaros, para que os riáis por lo menos. Bueno, eso seguro, eso seguro. Una de las premisas, ¿no? Que pasar un buen rato y llevar una conversación distendida e intentar, bueno, pues un poco, en parte, poner al día a los que nos escuchen de lo que ha pasado en las últimas semanas en la industria, en el sector del videojuego. Y bueno, pues eso. Que sea entretenido. Yo no me he presentado muy mal, por mi parte. Un saludo del que os habla, David. Y ya con eso, vamos a dar paso a, bueno, pues un poco a los temas que tenemos aquí en la lista para empezar a debatir. Y bueno, yo creo que lo primero de lo que vamos a hablar, pues es una presentación que hubo ahora un par de semanas, más o menos. Los señores de Epic hicieron una demostración de su motor gráfico, del Unreal Engine 5, supuestamente corriendo en una PlayStation 5. Y bueno, pues la verdad es que esto no ha dejado frío a nadie, ¿no? Que más que menos, bueno, se han escrito ríos de tinta y se ha petado YouTube de contenido de diferentes, bueno, pues diferentes puntos de vista, comentando, pues lo que se ha visto, hasta dónde puede llegar. Si es una demotécnica que realmente va a cumplir las expectativas, si va a ser así, si no va a ser así, bueno, pues analizando un poco diferentes aspectos de este motor, ¿no? Siempre ocurre, siempre que hay una presentación de este estilo, bueno, pues este tipo de contenidos a la luz, ¿no? Todo el mundo cree, siempre hay gente que es más escéptica, gente que dice, no, sí, sí, esto va a ser posible, va a ser mejor. Y bueno, no sé vosotros cómo lo habéis visto. Sergio, ¿tú viste la presentación? Sí, 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 por supuesto. Varias veces, además. Varias veces, ¿qué has sacado de ahí? Hago los deberes. A ver, yo, para empezar, me parece una presentación, una demotécnica bastante realista, en el sentido de que me gustó mucho todo lo que tiene que ver con la parte, pues eso, sobre todo estética y demás. Y además, he de decir que me parece bastante, ¿cómo decirlo? Si a mí me dices que eso es una demotécnica interna, por ejemplo, de Naughty Dog, para PlayStation 4 Pro, entre comillas, quitando un poquito de iluminación, me lo creo, por así decirlo. O sea, me parece que es perfectamente, o debería ser perfectamente integrable en un juego de PlayStation 5 o de Xbox Series X o de lo que sea, sinceramente. Las voces más críticas, ¿no? De los primeros comentarios que surgieron después de la presentación es, bueno, pues lo habitual, ¿no? Esto es una demotécnica. O sea, solo está el sistema sobre el que corre, en este caso la Play 5, solo está moviendo lo que es la parte gráfica, no tiene por detrás corriendo ni lógica, ni enemigos, ni sonido, ni ninguna otra de las, bueno, pues muchas características que conforman un juego, ¿no? Entonces, lo normal es que un juego que emplee este motor luego no llegue a lucir de esa forma. Sí, sí, a ver, eso digamos que lo tenemos bastante claro. Es más, incluso en la demo, el famoso, digamos, pasaje en el que la protagonista se mete ahí por el huequito que han cargado, pues eso, han cargado ahí tintas contra él diciendo que está ocultando tiempos de carga y demás historias, luego se ha desmentido, los de Epic han dicho que no, tal y cual. Yo, sinceramente, lo veo bastante factible. O sea, si tú ahora mismo me pones el gameplay, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? De Ghost of Tsushima y de Last of Us Part II, yo no veo una diferencia brutal, más allá de la iluminación y un poquito, como decirlo, el tema técnico en cuanto a la, como están recreados los personajes, los escenarios ahí antes. Yo no veo un salto brutal para que digas, esto es una auténtica salvajada, es una locura. A mí me parece bastante creíble, sobre todo en comparación con otras demos técnicas que se han visto hace no tanto. Yo creo que Enrique no estaba de acuerdo con eso de que realmente no hay tanta diferencia porque ha puesto un gesto así un poco como, no termino de verlo. Enrique, ¿cómo lo ves? No, David, yo soy escéptico. Yo creo que sí que se ve diferencia. Lo que pasa es que ni una cosa ni la otra. Es decir, esto de las demos lo llevamos padeciendo los que seguimos letores de hace mucho tiempo. O si hubiésemos alucinado desde, no sé, que nos han mostrado otros muchos juegos. Yo pienso que el salto gráfico dependerá al final de las herramientas que utilicen cada estudio y del talento que tenga cada estudio. No, ni pienso que sea tan grande el salto técnico, ni pienso que sea tan poco. O sea, en los últimos días hemos visto gente que ha dicho que no, que esto va a ser nada, que va a ser parecido a las consolas de ahora. Y ha habido gente que va a ser un salto enorme desde las 2D. Yo creo que ni una cosa ni otra. Que al final necesitaremos tiempo y necesitaremos el talento de cada programador para ver hasta dónde se puede llegar. Pero que esto requerirá tiempo. Esa es mi opinión, al menos. Sí, yo creo, yo opino un poco igual. Al final, aunque hayan presentado el motor ahora, decían que iba a ser lanzado comercialmente en 2021. Aunque haya estudios que ya lo estén usando, evidentemente. Al final los juegos no se hacen de un día para otro, está claro. Efectivamente. Y empezaremos, yo creo que empezaremos a ver resultados para ese 2021, si no 2022. Y ya juegos que realmente sean capaces de exprimir el motor, de exprimir el hardware sobre el que corren, que no solo tienen por qué ser una Play 5. Puede ser una Xbox, puede ser un PC, puede ser incluso una Switch, o lo que sea que venga la Nintendo detrás. Al final los motores estos, incluso para móviles. Al final requiere tiempo, sí. Con lo cual, bueno, tardaremos en ver resultados. Yo, Lázaro, me imagino que por a lo que le sueles pegar tú, que sobre todo es que juegos de lucha, ardes en deseos de ver un Street Fighter 6 corriendo sobre ese Unreal Engine 5, ¿no? Bueno, a ver, técnicamente tampoco necesitas gran cosa para hacer un juego de lucha. Pero bueno, a mí lo que me dio la sensación, el motor, como hablábamos antes, es que estaba mucho más cerca de lo que se puede hacer ahora mismo en las consolas que anteriores motores que enseñaron, ¿no? Que todo el mundo se ha metido con la demo diciendo que, claro, hemos visto muchas demos técnicas que luego era imposible recrear en un juego normal y había algunos casos en los que tenían toda la razón del mundo. Sí, sí. Pero esta demo en particular, yo la veía, como ha dicho Sergio, yo lo veía con un escaloncito más de lo que ya tenemos. O sea, si tú me lo pones en una Play 4 Pro, me lo creo. O sea, si me dices que es una Play 4 Pro, bajándole un poquito, lógicamente, pues la resolución de las texturas o... La distancia dibujada. Claro, o la cantidad de polígonos que tienen las estatuas, esas que la pueblan la sala, esa gigante. La carga gráfica en general, que era un poco donde también había un poco alguna crítica, ¿no? Con el tema de tantísimos polígonos en esa... Bueno, pues la escena esta, que es una sala llena de estas estatuas, ¿no? Y dices, bueno, se os ha ido la olla. Claro, claro. O sea, tú me lo rebajas un poquito. Me dices que es una Play 4 Pro o una One X. Y te digo, vale, me lo creo. Y ese aspecto jugable, que ya no solo porque en la pantalla apareciera pulsa X, no sé qué. Me están engañando, pero me lo trago, me da igual. Pero la sensación, en muchos años, es la primera vez que esa sensación de esto es un juego y esto lo está moviendo una consola, la tengo con una demotécnica, que hacía mucho que no la tenía. Totalmente de acuerdo con él. Hay que tener en cuenta que también hay un montón de aspectos a nivel técnico, que evidentemente son cosas que están pasando por detrás y que no estamos viendo y que a lo mejor en un streaming por YouTube o por la plataforma que sea, pues tampoco se aprecian como temas de iluminación, como temas de... Por ejemplo, para el tema texturas, ya el motor no necesita de mapas de desplazamiento para objetos en 3D con mucha carga, con mucho detalle, con mucho polígono. En fin, aspectos mucho más técnicos que, por un lado, van a conseguir que sea todo más realista a nivel visual, y se supone, en teoría, sobre el papel. Y luego, por otro lado, también va a permitir que, por ejemplo, los ports entre diferentes plataformas sean mucho más sencillos. En el momento en el que todo va a estar resuelto directamente por el motor, no por las triquiñuelas que puedas hacer con cada una de las consolas. Esto, de nuevo, sobre el papel, ya veremos luego cuando empiecen a llegar los juegos si realmente se cumple o no. Esa es la clave de la historia, claro. Que al final, luego, cuando lleguen los juegos, se vea si realmente eso cumple o no cumple. Efectivamente, lo que pasa es que ahí, al hilo de lo que acabas de decir, Castaño, que es bastante interesante, es que es siempre lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto el típico juego que, efectivamente, la pantalla de presentación, nada más cargar el juego, te pone Unreal Engine 4 así de grande, tal y cual, y luego, gráficamente, es una castaña hiper pilonga, porque es así. Y luego hay otros que, efectivamente, con el mismo motor gráfico, Unreal Engine 4 es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la optimización. Si es que siempre es lo mismo, la optimización, talento y dinero. ¿Por qué no decirlo? Tiempo, dinero, talento. Sí, es así. Es un poco lo que decía Enrique antes. Esto depende, en grandísima medida, del talento del estudio de desarrollo y también de sus posibles, evidentemente, en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. En cuanto sean capaces de escurrir del motor. Eso es, pero, y al margen de eso, pero ligando con el tema de hardware directamente o de las consolas o de PC, lo que sea, no es lo mismo trabajar sobre, aunque ahora mismo las consolas vienen a ser muy parecidas entre sí en cuanto a arquitectura, no tiene nada que ver con antaño y demás historias, no es lo mismo trabajar para una consola en exclusiva que para trabajar en un todo y luego optimizar para cada una de las plataformas. Es que eso es así, lo hemos visto mil veces y para mí el mejor ejemplo, no me cansaré de decirlo, es Switch. O sea, Switch es una consola limitadísima comparado con Series X, o sea, bueno, con Series X, con Xbox One X y con PlayStation 4 Pro, es que hay un abismo en todo y, sin embargo, tú ves juegos en Switch que dices que parece mentira que se pueda mover. Ya no te digo que vaya a una tasa de frames demasiado, que va a 30 muchos de los juegos y demás, pero a mí me parecen logros técnicos brutales, ¿por qué? Pues porque se ha optimizado de manera bestial el hardware en el que tiene que rendir el juego, ni más ni menos. Mira lo brujo 3 corriendo en la Switch, que es un juego que es enorme, es un dinosaurio y corre, sí, con sus concesiones, al final tienes que tirar de, pues quitarle texturas o hacerlas más pequeñas, bajar la resolución, etcétera, pero ahí está. O sea, el juego, lo que es el, al final lo que nos debería importar, que es que es el juego como tal y el gameplay, la sensación y la historia, y bueno, ya depende de cada tipo de juego, pero vaya, no centrarnos tanto en el tema gráfico, al final está ahí y el juego es el mismo y es totalmente disfrutable en Switch. Sí, lo que pasa es que ese es el debate de siempre, ¿no? Eso normalmente lo compras, por así decirlo, en una situación normal. ¿Qué pasa? Cuando hay cambio generacional ya no compras el que el juego sea divertido, porque claro, lo de siempre, juegos divertidos ya tengo en PlayStation 4, en Xbox, en Switch y si me apuras, en Super Nintendo y en Mega Drive y en todas estas, lógicamente. Claro, ahora lo que quieres es comprarte una consola nueva para quedarte básicamente con los ojos que te empiecen a llorar o a sangrar. Es así, para gastarte 500 euros, es decir, fíjate, es más, te diría, no te digo una chusta de juego, pero es un juego que digas, bueno, mola y ya, pero es que fíjate qué pedazo de gráficos que tiene, que es a lo que vamos todos, y si alguien te dice que no, miete, por así decirlo. O sea, de primeras lo que quieres es una consola, cuando vas a comprar una consola nueva o un PC nuevo y vas a gastarte tus dineros, es decir, fíjate qué tal, sí, pero qué graficazos. Es que es así. Presumir con los amigos y eso, sí, sí. Sí, es un clásico. Oye, y... De hecho, hay algún juego de Play 4 que ya lo tienes por eso, simplemente. Sí. No voy a dar nombres. Es el juego al que no juegas nunca, pero lo sacas para enseñar a tus colegas cuando vienen a casa, ¿eh? Considero que hay determinados juegazos que los tienes. De hecho, hay algún juego que pongo media horita, me doy un paseete y ya está. Y ya está. Y ya está. Y lo quito porque es eso, no tiene más que ver. Artificio. Totalmente. Oye, hablando un poco al hilo de lo que decía Sergio de ese cambio generacional y esas nuevas consolas y avanzando, cambiando de tema, vamos a meternos en todo lo que supuso el anuncio por parte de Microsoft de la serie SX, de su nueva consola, su consola de nueva generación, que, bueno, mostraron una serie de títulos que, bueno, yo, a ver, no voy a entrar mucho al tramo porque, aunque he visto lo que me ha interesado, pero es cierto que soy, aquí yo sí que soy escéptico. Igual que decía Enrique que es escéptico con Unreal Engine 5, yo con la serie SX, bueno, entonces os voy a dar paso a vosotros, vosotros directamente, vosotros me contáis, vosotros contáis y luego ya veré yo dónde meto la puntillita. Oye, Enrique, tú estuviste viéndolo, supongo, ¿no? Sí, claro, lo estuve viendo. Y yo ahora mismo preguntaría a los tres, vosotros pensáis que ahora mismo si fuese usuario estándar, por así decirlo, no profesional del sector, ¿os ataría lo que habéis visto realmente? Para gastar, no sé, 400, 500, lo que sea, en una nueva consola. Pregunta retórica y lo sabes, hombre. Dale, Lázaro, luego voy yo. A ver, la cuestión es que Series X nos ha convencido a todos, como el hardware más avanzado y más potente de la siguiente generación, pero se les ha ocurrido presentarlo, se les ha ocurrido presentarlo con una serie de títulos indies, de cosas súper underground, que no demuestran en absoluto la tecnología que va a llevar, que nos hemos quedado todos un poco con el culo tortío. Sí, efectivamente. O sea, todos sabemos perfectamente que la consola va a ser más potente, pero de repente, o sea, arrancas una presentación con el Bright Memory Infinite este, que es una versión de un juego que está en Steam, que lo ha hecho un tío, y que cuesta 8 euros en Steam. O sea, no puedes arrancar el gameplay, entre comillas, Entre comillas, pero unas comillas grandes, ¿eh? Sí, sí, comillas grandes. No puedes arrancar un reveal, un gameplay reveal ahí, con letras gigantes, con un juego que cuesta 8 euros. O sea, que era bonito. Que podría estar corriendo en tu surface directamente. Claro, claro. Que era un juego bonito, que, o sea, técnicamente era una pasada. Resultó, sí, pero no... Ahí me llama mucho la atención que un gigante como Microsoft, que podría haber sorprendido mucho a mucha gente, sea tan comedido a la hora de presentar para su nueva generación. Me parece, a mí me sorprende, por lo menos, tío. Pienso que podría haber mostrado algo mucho más, sí. Sí, sí, yo, evidentemente Microsoft sabrá lo que tiene que hacer o lo que ha hecho, ¿no? Pero a mí me resulta siempre bastante raro cuando vas a presentar, digamos, chicha. O sea, la gente queremos ahora mismo, queremos ver chicha, de lo que sea. Eso es. De PlayStation, claro, de PlayStation 5, de Series X o de lo que sea. Y claro, lo que dice Lázaro, o sea, lo que no es de recibo, o sea, me parece poco inteligente, sinceramente, es abrir el asunto, el lugar con un... de lo que tengas a lo que guías de una de tus sagas más potentes, lo más brutal que tengas. Es lo que deberías hacer. Es decir, el primer vídeo tiene que ser una declaración de intención. De decir, mira, es que esto es Series X. Hasta luego. Esperemos que eso esté por presentar, ¿no, Sergio? O sea, quiero decir que realmente han hecho un primer acercamiento. Eso es. Igual que, bueno, salvando las distancias, porque el tipo de conferencia no era ni de lejos lo mismo, pero lo que hizo Sonic con la presentación de la tecnología que están empleando para el SSD de la Play 5. Es cierto que esa conferencia era para la GEC, que era muy técnica, y bueno, es otra historia. Pero bueno, es un poco ese mismo... Bueno, no, es que esa conferencia fue lo que fue. Es una conferencia para desarrolladores, no para público o para consumidor generalista. Con lo cual, claro, evidentemente, si tú esperabas ver ahí el God of War 7, pues no. No, evidentemente no. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que eso, que Microsoft, esperemos que se esté dejando lo que decía Sergio, de esa gran baza, ¿no? Ese gran Halo Gears of War, o lo que sea que tengan ahí en la cámara, que evidentemente está por ver. Eso es. Pero claro, te quedas un poco, lo que dice Lázaro, pero te quedas un poco diciendo, pero sí, es que esto está muy bien. Para empezar, a mí me parece, pero eso ya es personal, evidentemente, ¿no? Me parece un error presentar juegos, prácticamente todos de los 13 que presentaron, si no recuerdo mal, creo que todos, menos uno, menos dos, creo que uno era exclusiva temporal, y otro sí que era exclusivo, uno o dos, el resto eran third party. O sea, eran third party. Hombre, si tú eres un potencial comprador de esa consola, pues hombre, yo creo que por lo menos mezclar en juegos exclusivos, con juegos third party. E insisto, si es de las primeras veces que se va a ver algo, yo metería, tienes que ir con los tanques, tienes que ir con todo. Tienes que ir absolutamente con todo. No son third parties, third parties, o sea, no es capo. Estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, te digo, sí, pero bueno, voy a decir, estaba Assassin's Creed, que era una de sus grandes bazas, aunque también es cierto que se había visto antes, con lo cual ya el impacto ya era menor, pero dice, bueno, vale, estás Assassin's Creed, entro, pues hombre, metel, insisto, metele ahí todo lo que tengas, y si no lo tienes, por la razón que sea, cosa que me extraña, porque se han hinchado a comprar estudios, algún estudio tendrá algo brutal, pero si por alguna razón no lo tienes, pues oye, yo creo que es mucho mejor oye, presentarlo un poquito más tarde, y ya está, o sea, antes que hacer, pues eso, pues la presentación que han realizado, que saca a todo el mundo frío, o sea, es que es muy difícil defenderlo. Quizás. Yo fíjate, me voy a quedar con el ejemplo más cuñado, porque lo que más rabia me dio, y a la vez, yo creo que, mayor bofetón de realidad supuso, es el ejemplo del Assassin's, que te vengan con un juego que, en teoría, debería exprimir a tope este nuevo hardware, y te digan, con semejante hardware, de hecho, precisamente, te digan, no, es que va a correr a 4K y a 30 frames, y fíjate, o sea, más allá de que eso me puede importar más o menos, creo que no debería representar la generación que viene, por la capacidad que van a tener esas máquinas, pero creo que es lo que nos va a tocar sufrir, por lo menos los primeros años. Y un poco con el ejemplo de lo que hablábamos antes del motor, del Unreal Engine 5, es decir, hasta que todas las compañías, salvo las First, claro, los juegos propios de Microsoft, esperemos que no sufran esto, igual que los juegos propios de Sony no lo van a sufrir seguramente en Play 5, pero todas las Third, hasta que adapten sus motores y sean capaces de exprimir el hardware, vamos a ver, yo creo que más de uno y más de dos ejemplos de este estilo, y va a dar igual la potencia de la consola, da igual que tengas 5, 6, 8, 2 millones de teraflops, o de bits, o de chacafluses, llámalo como te dé la gana, da igual el hardware de la máquina, da igual que sea la más potente, porque por un lado, primero, las compañías tienen que adaptar esos motores, sus motores, para que corran lo mejor posible, y luego, por otro lado, precisamente en ejemplos como el de Assassin's, que va a ser un juego en multimetáforma, va a ser exactamente igual en Play 5 y en Xbox, da igual la diferencia de hardware que haya entre las dos máquinas, que sea más o menos, el juego va a ser exactamente igual, salvando seguramente pequeñísimas diferencias, pues eso, como ha pasado en esta generación, que esta tiene un poquito de mejora entre alias, sin que este carga un poquito más rápido, o sea, cosas menores, el juego va a ser tal cual, y yo creo que eso nos va a pasar, y va a pasar seguramente también, cuando Sony presente lo suyo, seguro que algún otro juego third party sufre de exactamente lo mismo, que estén usando motores propios, como es el caso de Ubico en el Assassin's. Efectivamente, pero ahí, es que yo creo que lo has clavado, la historia está en lo de siempre, si yo soy una third party, pues lo normal es que yo quiera rentabilizar, vamos a ver, esto es un negocio, es decir, yo quiero rentabilizar mi juego, tengo varias opciones, pero cuál es la opción yo creo más lógica, que es la que es más lógica, porque es la que se va haciendo desde hace bastante tiempo, pues yo tengo mi juego, para esta generación, que tiene no sé cuántos millones, entre todos, en una consola de máquinas instaladas brutal, entonces yo lo saco para esta generación, y lo limo un poquito, subo un poquito las texturas, tal y cual, y lo lanzo para la siguiente, lógicamente, pero eso es el tema hacer party, que eso es muy comprensible, lo que no es comprensible, lo de siempre, que Microsoft, realice pues eso, una presentación por todo lo alto, le dio bastante hype, creó bastante expectación, de hecho, muchos estamos ahí, deseando a ver que nos enseñan, y hombre, y te enseñan juegos third party, que es lo que tú dices, posiblemente, de los mejores que se enseñaron, fue el Assassin's Creed, y claro, te quedas un poco diciendo, pues qué bien que va, a 4K, 30 frames por segundo, cuando dices, es que eso, yo creo que tu One X, debería ir más o menos por ahí, si no es por ahí, hay. Sí, sí, claro, pero la diferencia, de los juegos third, a los juegos third, confiemos en que, en que queda todavía material, que enseñar, y que habrá otra presentación, y que posiblemente, todo este, rollo, esta situación social, que estamos viviendo ahora mismo, con el tema de moda, que no voy a mencionar, porque no me apetece, pues haya evidentemente, trastocado los planes, de todas las compañías, como es normal, y que bueno, pues presentaciones, que estaban previstas, pues hayan cambiado, se hayan movido, como se ha cancelado el E3, como se ha cancelado la Gamescom, como se ha cancelado, el Tokyo Game Show, no sé si lo han anunciado, que lo cancelan, sí, también, sí, pero va a ser, va a ser online, bueno sí, a ver, es verdad, cierto, se han cancelado los eventos como tal, se los han llevado online, pero no es lo mismo, pero me imagino, que todas las estrategias de PR, estarán patas arriba, con lo cual, a ver, a ver esos anuncios, que yo creo que todavía, faltan muchas cosas por ver, Xbox vendrá con juegos first, y bueno, y Sony tiene todo por enseñar, realmente, con lo cual, de todas maneras, hay un detalle, que también, es un poco error, de Microsoft, que dicen, bueno, vamos a enseñar un, un, va a ser de Ubi, para demostrar la potencia, de mi consola, sabes que Ubi, es que, hasta así lo recorta todo, con el mismo patrón, y al final, nunca ha aprovechado las máquinas, quizás lo que tenían, quizás lo que tenían, y es que, o sea, mírate un poco, el calendario de lanzamientos, que tenemos para este año, y si hay algún juego, que sea multi, y susceptible de ser, cross gen, como yo que sé, por ejemplo, yo que sé, el cyberpunk, cyberpunk, no molaría, haber enseñado, cyberpunk, en ese tipo de anuncio, pero claro, CD Projekt ha anunciado, que el juego es cross gen, no, no, lo querrán hacer, por su cuenta, en su propio evento, seguramente, a su rollo, entonces, que no les interesa, igual que seguramente, tampoco se metan, bueno, no lo sé, a lo mejor si, se meten a una presentación, de Sony, y dan ahí el pelotaz, no lo sé, de nuevo, las estrategias, que tengan cada uno, pero claro, ese es el problema, que tampoco tienes mucho material, con el que enseñar, ahora mismo, casi ningún, third, lo digo con la boca chica, porque a lo mejor, he obviado, estoy obviando algo, pero nadie ha anunciado, que haya juegos cross gen, hasta ahora, y, sí, tienes razón, no, 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 que sí que tienes razón, lo que pasa es que, que no hay, claro, claro, no, no, hay, pues los cuatro, que se te vienen a la cabeza, como a todos, lógicamente, es que es obvio, que lo van a ser, pero que no está anunciado como tal, con lo cual, no se dice, aunque se sabe, pero no se dice, entonces, bueno, a ver qué pasa con esos anuncios, que están, que están por venir, claro, lo que pasa es que, es lo que tú dices, o sea, al fin y al cabo, a lo mejor no hay nada, y están en los PRs ahí buscando, a ver, yo no me puedo creer que Microsoft, no pueda alcanzar un acuerdo, con cualquier compañía, que le apetezca, para mostrar su juego third party, en un evento, para Series X, es que es así, es más, y si no llegas a un acuerdo con ellos, en tiempos, pues oye, en lugar de presentarlo ahora, en mayo, pues lo presentas en junio, o en julio, yo creo que es mil veces mejor, yo creo, al final, luego por detrás, también hay otros temas más delicados, como, bueno, y cuánta pasta vas a poner para la campaña, desacuerdos, etcétera, etcétera, con lo cual, ahí ya, meterse en ese jardín, sí que, sí que es complicado, pero bueno, oye, lo que sí que nos han enseñado, y bien enseñado, en el último evento online, que hizo Sony, con Ghost of Tsushima, ostras, ahí sí que nos quedamos con el culo torcido, Nazaro, y no, joder, y no con lo de la serie sex, yo es que además soy muy fan de Sucker Punch, me encantan los Infamous, me encantan, o sea, hasta hace muy poco tenía un solo platino, en mi cuenta de PlayStation Network, y era del primer Infamous, ahora tengo el de Nioh 2 también, pero bueno, mis dos platinos, y me dio la sensación de Infamous, o sea, considero que Infamous, Infamous 2, un poco menos, y bueno, el, el, el que salió con PlayStation 4, este, no me gustó la forma, la, la mecánica de juego, el desarrollo, no tenía mucho que ver con los primeros, pero los primeros, considero que son los juegos de mundo abierto, mejor estructurados, y con la mecánica, más, es que no sé cómo decirte, a mí un mundo abierto, efectivamente, más fluida, te va dirigiendo un poco, un poco, o sea, es una libertad, es una falsa libertad, pero es la que quiero, es la que me gusta, el, el Tsushima daba esa, esa sensación, o sea, tú llegas, estás por ahí cabalgando, haz lo que quieras, llegas a un poblado, nada más llegar, tienes una esquina, rescata a tres tíos, cárgate a siete con un arco, ya está, es lo que tengo que hacer aquí, es lo que, lo que puedo hacer, no tengo que ponerme a levantar piedras, a ver qué, a ver qué está pasando, o sea, como todo muy bien estructurado, lo hablaba el otro día con un, con un amigo, eh, hay otros juegos de, que ni siquiera son de mundo abierto, por ejemplo, Uncharted 4 me gustó mucho, pero la parte en la que llegas al poblado, que, que puedes entrar donde quieras, e ir donde tú quieras, para no hacer absolutamente nada, o sea, o sea, seis casas más derruidas, te juro que quito el juego, o sea, era, es eso, es una libertad que, que no, que no sirve de nada, o sea, dame un, un par de, de objetivos, dame algo que hacer, y ya la libertad, ya la gestiono yo, claro, pero tenerlo todo, todo abierto, siempre he considerado que ha sido un error, y, 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 muy bien, también como lo hizo Infamous, que en Infamous, bueno, te limitaban el avance, con las habilidades que podías conseguir, que era una forma totalmente radical, de delimitarte el, el movimiento por el mapa, pero, para mí, estaba muy, muy, muy bien hecho, y, y con este, yo creo que, que lo, que lo van a hacer bastante bien. Una de las cosas que menos se, que menos se, eh, dime Enrique. No, yo estoy de acuerdo, de acuerdo completamente con Lázaro, lo que pasa es que yo, en este juego veo, que a ver a qué público exactamente se quieren dirigir, sobre todo al nivel de los combates, porque habrá que ver, lo que te iba a preguntar, porque lo que menos se vio, es lo que más cuestiones se está levantando, yo todo lo que he visto del juego me parece fantástico me llama muchísimo la atención pero también me hace pensar exactamente que vamos a encontrar luego ya está claro que no yo por lo menos estoy claro que no es un Dark Souls como tal es un juego que va a otro nivel pero hacia que público ¿no te parece que va a ser un poquito Bushido Blade? de combates muy rápidos de muerte instantánea de un mal toque y estás fuera exactamente exactamente y exactamente a que público van o a que tipo de jugador van a mi eso es lo único que me genera un poco de incertidumbre a día de hoy por lo que hemos visto hasta ahora decir bueno a mi me llama muchísimo ahora mismo de los juegos 5 o 6 juegos que más me llaman la atención jugar estaría entre ellos pero me genera un poco de incertidumbre eso igual hay juegos que por abarcar mucho luego al final no llegan a nada espero que no sea el caso pero no sé no tiene pinta pero bueno si entiendo que seas escéptico en ese sentido si 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 yo a ver yo opino exactamente igual que que Enrique la verdad o que Kike se me hace raro de norte Enrique de tantos años el caso es que yo tenía un poquito de miedo al principio por el tema del sistema de combate porque yo claro de un tiempo a esta parte parece que o haces un corta pega de Dark Souls sobre todo con samuráis de por medio o ya no vale y dije pero es que vamos a o de verdad o es necesario que todos los juegos que salgan al mercado tengan que tener o las hogueras llámalo X o el sistema este de de combate de Dark Souls entonces yo me sentí bastante más tranquilo cuando por lo menos el otro día efectivamente vi que los combates iban más por el estilo Bushido Blade que por el tema de Dark Souls y no porque no me guste Dark Souls que de hecho a mi el 3 me gusta mucho por ejemplo sino porque a ver poquito de poquito de no se como decirlo de originalidad aunque sean los planteamientos a la hora de pelear o sea hemos estado no se media vida desde que salió el Batman Arkham el primero el Asylum peleando de la misma manera porque todos los juegos cogieron ese sistema de combate salió Dead Souls primero luego Dark Souls y que pasa que todos los que tengan sobre todo armas cuerpo a cuerpo se tienen que ir al tema Dark Souls es que llega un momento y dices que estoy cansado de jugar al mismo juego 27 veces con distintas skins básicamente entonces bueno comparto la pues eso la incertidumbre pero me quedé un poquito más tranquilo después de ver el gameplay porque además por todo lo demás yo creo que estamos todos de acuerdo que es una salvajada en el mejor de los sentidos tiene muy buena pinta yo también tengo muchas ganas de jugarlo de hecho los que bueno ya sabéis que yo por mis circunstancias los juegos de mundo abierto en general procuro evitarlos por la cantidad de horas que suponen y la dedicación que bueno pues los juegos al final son muy largos y joder da rabia dejar juegos a medias pero a mí este Ghost of Tsushima me ha enamorado completamente no sé si es porque me tira la temática samurai que sí o por no sé la ambientación que transmite esa tranquilidad ese viento que te va llevando ese modo Akira Kurosawa en blanco y negro con la suciedad de la película de cine no sé tiene un montón de detalles que me atraen mucho y tengo ganas de jugarlo luego a lo mejor pues bueno pues como pasa que muchos juegos un poco lo que decía antes Enrique que a lo mejor te pones y dices pues no sé le he visto un fallo o realmente es muy denso o realmente pues lo dejo a medias porque no puedo más pero tengo muchas ganas muchas ganas de jugarlo sí sí estamos ahí de acuerdo parecemos un poco un poco sonies la verdad es que aquí hay poca oye no es buena señal pues somos cuatro y los cuatro coincidimos pues quiere decir que si os iba tiene ese buen juego o sea si no hay si no hay discrepancia pues oye ya está es que tiene eso es buena señal o sea que Sucker Punch lo ha hecho bien yo tengo la sensación de haber cambiado la opinión o de haberme creado una opinión después de la presentación porque hasta entonces o sea no sabía qué era se había visto poco muy bien muy bonito pero o sea no sabía cómo te movías cómo luchabas o sea el nada era un gameplay de estos que llaman lo que había visto es que eso es muy fuerte o sea porque bueno da igual ya hablaremos de esto en otro momento pero eso que no había visto gameplay de verdad no había visto cosas jugables y no o sea no me parecía ni bien ni mal o sea yo no sabía qué era no sabía qué juego era claro yo estoy un poco igual yo he de reconocer que hasta el State of Play no State of Play es como se llama el evento State of Play State of Play había oído hablar del juego pero yo no sé si es porque en algún momento me había pasado desapercibido o porque no he hecho mucho caso o porque estaba otra cosa o porque realmente la campaña no ha sido muy potente pero estoy un poco como tú Lázaro hasta haber visto este evento realmente no no me he sentido atraído por el juego y he dicho hostia a lo mejor me estaba dejando pasar un sí sí un juegazo además la sensación ha sido de subidón sí 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 o sea que bueno bien por ellos y lo han hecho bien porque sí 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 porque me imagino que no seremos los únicos tampoco a lo mejor que estaban en esa sí yo creo que la sensación era esa además esos primeros planos que no no transmitía nada el personaje es como no tiene carisma no hay no está pasando nada sí no había nada que te llamase la atención como para claro para prestarle atención nunca mejor dicho claro claro y de repente pues ha explotado de forma muy bonita bueno eso es que lo han hecho bien y eso y ojo que tiene mérito porque a ver no sé si vosotros compartís la opinión de que el juego ha sufrido un pequeño downgrade gráfico aunque se ve de lujo comparado con lo que dice el azar con la presentación gameplay entre comillas rara aunque se ve muy bien yo creo que ha sufrido un pequeño downgrade pero aún así yo creo que la por lo que vamos lo que se ha podido ver en medios y en redes sociales y demás yo creo que la acogida ha sido brutal a pesar de haber sufrido un supuesto downgrade que yo creo que lo tiene yo no te sabría decir porque como no lo he seguido mucho desde este este último evento no tengo ahora mismo no visualizo sin buscarlo no sería capaz de hacer esa comparación no te puedo decir yo tampoco pero vamos dale Kike dale no que a día de hoy yo creo que es uno de los juegos que más espectativas crean y eso con una nueva generación en cierne es mucho decir ¿crees que será cross-gen este? ¿nos darán la sorpresa? ¿o se quedará en play 4? pues tampoco me sorprendería mucho visto como están las cosas viendo como ha sido esta última generación no te digo cuándo pero quizás sí tiene pinta sí Lázaro ¿y vas a decir algo? sí nada comentaba que el tema del downgrade como todo lo que había visto del juego no era no era juego realmente era todo pues alguna secuencia de introducción y tal pues nunca o sea nunca establecí un poco unos parámetros de ah vale el juego va a ser así o sea no tenía no tenía una referencia clara con lo cual cuando han enseñado lo que han enseñado me ha parecido que ha sido mucho mejor todavía que lo que había visto antes o sea nunca he tenido esa sensación de que bajara la calidad porque lo que había visto esto para mí no era juego todavía así es bueno hay un tema por el que hemos pasado antes un poquito por encima que es todo este rollo de los eventos que sean o cancelado o convertido y un poco todo esto bueno pues lo que está por venir este va a ser un poco el bloque principal del programa aquí es donde sacamos las bolas de cristal y los pozos del café y los huesos de canario y vamos a intentar un poco esa no me la sabía me la acabo de inventar me la acabo de inventar o sea huesos de yo que sé me ha inventado y bueno un poco ver lo que pues por las pistas que tenemos y lo que se ha ido viendo y lo que sabemos que algunos estudios en algún momento han hecho o han dejado de hacer en algunos casos estudios que hace mucho que no se pronuncian y sabemos que están trabajando en cosas pero bueno pues un poco juntando todas estas piezas del puzzle a ver si somos capaces de un poco bueno sacar algunas conclusiones Sergio empieza tú si quieres tenemos uno uno de los temas más calentitos que es ese posible Silent Hill para Playstation 5 si si bueno a ver Silent Hill se lo dejo a se lo dejo a Kike que le mola si si no no yo empiezo empiezo pero el Silent Hill se lo dejo a él voy a romper antes de que nos maten y nos digan que si tal y cual voy a romper una lanza en favor de Microsoft en este caso y yo creo que sinceramente bueno Microsoft ha dicho que va mínimo a establecer un evento de estos de los suyos uno al mes yo creo que Microsoft estoy convencido o sea como no habéis enseñado nada a First Party yo creo que en el siguiente después de lo mal que podría decirlo así después de lo mal que lo ha hecho con el último evento yo creo que van a van a darlo todo sinceramente si si yo creo que los dos siguientes de Microsoft van a ser de decir venga esto es lo que tenemos y hasta luego pero en plan brutal sinceramente o sea yo creo que van a dar siguen estando en ventaja porque Sony tampoco se ha pronunciado con absolutamente nada efectivamente o sea de Play 5 sabemos como va a ser el pad y muy poquito más y la tecnología un poco el hardware de la máquina o sea que bueno de momento están Microsoft tiene algo más de ventaja pero deberían ponerse las pilas ambas compañeras en cualquier caso porque en teoría ambas se han pronunciado respecto a las rutas de lanzamiento que no se ven comprometidas por el tema de la pandemia y está previsto que se pongan a la venta a finales de año la campaña de navidad con lo cual o nos van a bombardear este último trimestre del año y vamos a flipar con el volumen de presentaciones o bueno no sé cómo lo van a hacer bueno volviendo a lo de Silent Hill a mí no me sorprendería nada a ver es un rumor yo no tengo información con respecto a nada pero no me sorprendería en absoluto que Sony si apostará por eso apostará porque si nos fijamos en los últimos juegos por ejemplo de terror que han visto la luz con Resident Evil se ha visto que sale más rentable o más yo no conozco las ventas pero sale más lógico apostar por un juego con cierto nombre que por uno completamente nuevo y Sony lleva mucho tiempo intentando sacar su propia saga de terror ya no me remontan los tiempos de Play 2 del Primal y del Forbidden Siren pero bueno yo pienso que Sony no sería descabellado pensar algo así Silent Hill dentro de lo que cabe para mí me parece que es un juego una saga que sigue teniendo mucho nombre a día de hoy y que sería un puntazo para por ejemplo los jugadores más hardcore que sacaran un juego así a mí no me parece descabellado pensar que dentro de lo que la rumorología no se puede saber qué pasará yo lo veo relativamente aceptable yo pienso que sí puede ser así no me sorprendería este Silent Hill hipotético Silent Hill puede ser ese juego que haga que la Play 5 se venda como churros de lanzamiento yo creo que no yo creo que no porque tampoco a ver no yo creo que tanto como eso no yo creo que Sony tendrá que tirar por otro derrotero si quiere venderla como churros pero para un público más específico yo creo que sería un ánimo muy bueno en ese sentido sí y luego pues yo creo es que también eso abre otro debate para mí muy interesante que es qué pasa con Konami Konami tiene franquicias extraordinarias que están muertas de risa ellos estarán ahí con sus máquinas con sus historias no sé a qué están pero pero dices madre mía si Sony pillase un Silent Hill y lo hiciese bien o no sé o si Nintendo o sea que es un Castlevania en condiciones podría estar muy bien o sea y para tenerlo tú muertos de risa pues no estaría nada más un programa entero casi sí 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 uff uff lo que tienen ahí y no explotan pero bueno dentro de lo que cabe yo pienso que sí que un Silent Hill aunque no sé qué pasará me parecería razonable que Sony lo sacara estaría bien como algo en plan no sé si reboot remake no por favor pero un vuelta al inicio de la franquicia y retomar desde ahí vamos yo como fan de los originales evidentemente lo agradecería muchísimo y ahí es lo os iba a preguntar precisamente de confirmarse los rumores que además cada vez son más insistentes según parece sobre Silent Hill vosotros creéis que como decirlo se mantendrá fiel a la saga será una especie de reboot o se inventará algo más tipo como decirlo más comercial entre comillas tipo Resident Evil pero los últimos por ejemplo como el 7 vosotros por donde por donde creéis que van a ir los tiros que es complicado es complicado es complicado hombre si quieres abarcar quieres atacar a un público más amplio que sería un poco lo ideal lo normal es que lo hicieses un poco más bueno pues tirando hacia lo comercial tirando hacia por donde ha ido Resident Evil creo yo pero no lo sé es que depende luego y quién va a dirigir el juego y va a ser cosa de Konami esa es la otra pregunta esa es la otra pregunta que va después eso David es muy es muy relativo porque Resident Evil 7 era comercial hasta cierto punto pero era un juego muy de terror si pero ha tirado por una mecánica yo creo que Resident Evil era más comercial el 6 por ejemplo que el 7 buscando el gran público si tú crees yo fíjate que con el cambio a la primera persona me da la sensación de que han intentado atacar pues a todos estos jugadores de juegos de tiros en primera persona precisamente intentar atenderse a la franquicia a través de esa mecánica que se han dejado del jugador más más de acción por así decirlo y se han ido al terror puro si yo tengo yo tengo esa opinión yo creo que yo creo que cogieron un poco el testigo de Outlast que daba un miedo que yo no podía jugar yo soy incapaz de jugar a eso en el momento en el que el construito que te persigue te saca de la taquilla vamos cosa que yo que sé Metal Gear no ocurría te saca de la taquilla y te revinta en el que descubrí que pulsando un botón mientras corrías mirabas hacia atrás cuando te perseguía te perseguía alguien ahí ya dije mira yo esto no puede ser te metiste debajo de la mesa y ya está y ya está y salir del juego yo creo que han cogido el testigo de Outlast y han cogido el pozo que dejó Silent Hills el supuesto Silent Hills y han dicho mira esto daba mucho miedo esto a la gente le ha encantado vámonos a primera persona yo creo que en ningún caso han buscado un planteamiento general generalista para que le guste a todo el mundo sino que han cogido el rollo y han dicho bueno hemos visto que funciona bien a la gente le ha encantado la demo de Silent Hills con lo cual vamos por aquí puede ser no te digo que no yo pienso que también de hecho en la saga Resident Evil yo veo más comerciales el 5 y el 6 que el 7 a mi juicio mucho más comerciales el 7 pienso que era más hacer volver a los orígenes hacer un juego de terror que a que le guste bien y a que no pues nada pero mucho más de terror sí está claro que el 5 y el 6 son mucho más comerciales totalmente de acuerdo en eso yo me lo he llevado un poco lo simplificaba al tema mecánica a esa primera persona para intentar pues bueno engañar atraer a ese público que quizás está más acostumbrado a juegos de otro calado y que oye a lo mejor se sentían atraídos por eso pero si tiene razón que quizás hayan tirado más por lo que decía en la zona ese rollo atlast y han visto que funciona y han tirado por ahí sí puede ser sí sí totalmente de acuerdo vale pero volviendo a la pregunta porque hay mucho pero no habéis contestado absolutamente hemos pasado te imaginas eso no ha sido porque no tenemos ni idea yo empiezo yo yo sinceramente a mi me gustaría que fuera un reboot directamente no te digo que cogieran todos los elementos del primero y tal y cual pero si me gustaría que fueran por ahí los tiros básicamente pero en plan Resident Evil Sergio no no reboot no 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 más Silent Hill puro es decir más como decirlo más loco más más terror más todavía psicológico lo que es Silent Hill de toda la vida porque yo creo que ese hueco no se ha llenado en el mercado lo que pasa es que sí que es cierto que desde el punto de vista comercial que no lo olvidemos es muy importante porque es que es así claro si te vas a ese rollo es lo de siempre pierdes bastante público potencial porque es que es así es más es que además me estoy dando parte de la razón si incluso Lázaro tiene más miedo que vergüenza a jugar ese tipo de juegos pues imagínate un Silent Hill ahora con la tecnología de Playstation 5 pues es que a lo mejor no puede ni jugar es que está jugando con los ojos cerrados es decir como jugando malmente pero peor entonces tiene tiene su riesgo lo que pasa es que yo creo que estando Sony detrás si es cierto que está Sony detrás y a mí no me sorprendería por cierto que lo desarrollara el mismo pues el equipo ¿cómo se llama? el nuevo estudio que han formado Sony no sé qué Sony Brand no sé qué Sony Studio no sé qué sí sí pues a mí no me sorprendería que lo estuviera desarrollando directamente digamos la propia Sony sí que le han cogido la licencia a Konami y estén desarrollando sí sí oye Konami tráeme a dos tal y cual no sé qué de los tuyos y demás pero lo vean lo vamos a hacer nosotros entonces desde ese punto de vista yo creo que iría un poquito más al tema Resident Evil 7 no por ser comercial puro por así decirlo sino un poquito más a ver como decirlo menos raro entre comillas de lo que era el primer Silent Hill sobre todo de hecho Sony ya en su momento cogió gente del equipo del Silent Hill original para hacer el Forbidden Siren con lo cual tampoco sería descabellado sí sí lo que he leído por ahí es que Sony Japan está detrás no sé yo soy bastante escéptico con todo el tema de rumores y tal y sobre todo con una saga como Silent Hill es que a ver Konami también es verdad que que veces que se vuelve loca y empieza a dar palos de ciego y empieza a hacer con sus licencias auténticas locuras eso es muy suyo metal que es raro nunca se has vuelven a tirar o de repente que no digo que el resultado no sea bueno pero tienes la saga Castlevania y salgas a una compañía externa para que haga tus cosas o sea que está guay que Mercury Steam lo hizo muy bien pero tío que es tu Castlevania que es tu juego pero eso yo creo que fue un intento un poco de occidentalizar ciertas sagas y no lo hizo solo Konami fueron muchas las que intentaron llegar a un público como el occidente porque también lo hizo un poco Capcom según que sagas y demás yo pienso que sí sí puede ser pero no sé no sé como yo siguiendo un poco el rollo de Sergio de cómo me gustaría a mí que fuera si se llega a hacer yo creo que lo han hecho recién el gorde que fuera como el primero con la misma niebla que no se viera nada no no yo creo que el ejemplo perfecto para hacer remakes y reboots y esas cosas lo tenemos por un lado con Final Fantasy que lógicamente es imposible emular ese salto pero considero que Resident Evil 2 remake es el el modelo el paradigma del remake sin duda es totalmente da igual hacerlo así porque Silent Hill además yo creo que tiene el puntito de acción justo para meterlo en esa perspectiva con ese control yo creo que ese sería un poco el desarrollo la mecánica la perspectiva todo un poco el perfecto para ese juego pero bueno a lo mejor nos sorprenden con un remake y no con un reboot o una nueva iteración de la franquicia y es un remake siguiendo esa línea de Resident Evil 2 estaría muy bien también la verdad no estaría mal si este Silent Hill este hipotético de nuevo Silent Hill no va a ser el Ben de Play 5 ¿cuál creéis vosotros que puede ser? ¿qué nos puede tener Sony ahí preparado para decir la pregunta del millón ojo chavales esta es la máquina pero ojo este es el software pues ahí es a ver si yo tuviera que apostar y no viera lo que pues eso que Naughty Dog que está a punto de lanzar lo que va a lanzar te diría Charted lógicamente ¿no? por ¿cómo decirlo? por estilo de juego por espectacularidad gráfica porque es Naughty Dog por muchos motivos ¿no? pero claro Naughty Dog ¿le ha dado tiempo a meterse en estas historias con The Last of Us? no tiene pinta un poco regulera lo mismo te diría con God of War God of War tres cuartos de lo mismo pero claro lo acaban de hacer entonces claro las hipótesis crecen a ver yo creo a no ser que sea una nueva IP o sea es que venga de otro estudio que no tengamos en el radar o sea que no sea pues eso otro Horizon otro Infamous otro yo apostaría más por un Horizon que por otra cosa en cuanto a sagas está claro que una saga famosa es muy de Sony o sea es muy de Sony llámalo X un Jack and Daxter aunque sea un poquito así yo estoy casi seguro que un Gran Turismo va a haber fijo porque al fin y al cabo en esta generación ha salido el Sport que es un sí pero no por así decirlo es decir no tiene número es decir yo creo que un Gran Turismo pero qué Gran Turismo y cuándo Sergio es que ese es el tema claro pues yo creo que va a ser el Gran Turismo 7 seguro y a mí no me sorprendería que fuera incluso de lanzamiento fíjate lo que te digo ¿de lanzamiento? sí 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 o a poco o de lanzamiento o a los pocos meses a mí no me sorprendería date cuenta que han tenido mucho tiempo para hacerlo básicamente pero siguen metiendo mucho contenido en el Sport el Gran Turismo Sport no está muerto ni mucho menos es cierto que no es como desarrollar un juego nuevo pero le están dotando de contenido constantemente sí 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 pero yo creo que aún así a ver es Polyphony o sea y lleva ¿cuántos años lleva ya sin salir un digamos un Gran Turismo numerado? pero es un estudio es un estudio lento Sergio es un estudio que se toma su tiempo rápido no es desde luego rápido rápido no es pero a mí me digamos que me pega pero aún así yo seguiría echando en falta un un 20 consolas puro insisto lo que pasa es que es que ahí me resulta más difícil yo tiraría por Horizon más que por más que por otra saga pero complicado en el tema de Sony a ver qué nos dicen pero es complicado o o algo tipo Silent Hill pero con otra es decir que haya contratado imagínate a Capcom por poner un ejemplo me lo estoy inventando y diga oye hazme un Dino Crisis nuevo entonces es un Dino Crisis exclusivo para tal pero sabes o llegar a un acuerdo con Squaro y hazme el próximo Dragon Quest pues eso me lo haces para en la exclusiva para la máquina que eso serían acuerdos realmente buenos porque al fin y al cabo tú te liberas un poquito y dejas a tus estudios que sigan desarrollando y demás y confías en hacer parte con una exclusiva temporal de un año serían acuerdos muy buenos para un público muy hardcore pero al público general que saca en un Dragon Quest a día de hoy sí a mí me encanta la saga me parece fantástica pero no sé si eso sería para un lanzamiento de PlayStation 5 yo pienso que no incluso yo vería más claro una saga nueva pero más enfocada a un nivel comercial que un Dragon Quest o un Dinocrisis sin más apuras sí tendría que ser algo más generalista ojo Dinocrisis además que es una saga que con la tercera parte ya se sentenció ella solita porque a mí me gustaba mucho pero ya ha pasado mucho tiempo y no sé yo no creo no veo ahora mismo o un remake de Dinocrisis yo no lo veo ahora mismo tío porque ya ha pasado mucho tiempo con el tema de los remakes ahí habéis tocado otro posible bueno otro punto que es bueno todo lo que tiene Capcom con este bueno estoy dudando ¿fue Capcom quien dijo que tenía como tres o cuatro lanzamientos de aquí a finales de sí 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 era Capcom sí sí lo confirmó que no solo va a ser un posible Resident Evil 4 lo que está por venir sino que puede haber un Code Verónica puede haber un Dinocrisis puede haber yo qué sé un Onimusha de hecho realizó encuestas acuérdate encuestas de qué Resident Evil le gustaría a la gente ver con un nuevo remake y cosas así que de nuevo no son juegos que vayan a ser ese ese vende consolas de Apple 5 ni siquiera ese juego de lanzamiento pero bueno que también tenemos ahí ese frente abierto de oye qué pasa con Capcom que ha dicho que tiene un puñado de juegos para lanzar de aquí al próximo año y no se ha anunciado nada todavía tampoco sí sí ¿por dónde van vuestras apuestas aquí? ¿cómo lo veis esto? Lázaro que estás muy callado tío es que yo creo que me saquen en el Street Fighter 2 no no está no está acostumbrado a pensar en la reventa el cerebro estáis ahí elucubrando que querríais que fuera un vende consolas yo considero que que al igual que ha pasado en casi todas las generaciones de Sony menos en Nintendo que yo creo que han sido los únicos que han sacado siempre una consola con el juego que te vas a comprar sí o sí y que han pasado años y ha seguido siendo un juegazo yo que sé Mario 64 un Breath of the Wild aunque bueno sí bueno Breath of the Wild lo discutí ayer con un colega que no era realmente era un juego que había salido para la anterior generación no pero sí es así vende consolas sí sí sin duda creo que no que pasará un tiempo hasta que hasta que la consola tenga un recorrido sí 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 o sea van a salir de primeras van a salir juegazos es que pasó con Playstation 4 o sea acuérdate de aquel Killzone que era muy guay o sea que todos nos acordamos de la escena de la primera misión en la que ibas enganchado del helicóptero y decías joder está todo generado ahí te estás moviendo por la ciudad entera y ahora nadie se acuerda o sea hay algo ahí que yo estoy completamente de acuerdo con Lazaro sí 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 yo pienso que Sony además es una compañía igual que Microsoft hasta cierto punto que se ha tomado las cosas con cierta calma a la hora de desarrollar ellos sacan un buen producto y luego el software va poco a poco pero no de lanzamiento yo no recuerdo ahora mismo exceptuando quizá PS1 que era en otros tiempos y eran otras circunstancias yo no recuerdo grandes lanzamientos con la consola de Sony de inicio pero mira siguiendo ese mismo argumento del Killzone que precisamente es algo que quería sacar o sea si recordáis Play 4 sí que salió con Killzone en formato bundle o sea te comprabas la consola con el juego con el juego ya con su cajita especial y tal esto es la primera vez que ocurre si me equivoco pero es la primera vez que ocurre con Sony porque tanto Play 1 como Play 2 como Play 3 salieron de lanzamiento la consola pelada no había bundle de ningún tipo sí luego tenías juegos más menos vale pero no había un bundle como tal con Microsoft con Xbox ya tengo mis dudas yo creo que tampoco pero no estoy seguro si con la One hubo algo ahí ya me pillas pero bueno en el caso concreto de Sony por lo menos que es el que nos ocupaba ahora sí que con Play 4 cambió esa tendencia de no sacar de tienes aquí la máquina y ahora toma la máquina con un juego cambiaron un montón de cosas yo creo con Play 4 porque se lanzó como cuatro meses antes en Europa que en Japón se lanzó con Killzone o sea fue todo como súper raro era un poco un poco raro no sé yo creo que estaba ahí experimentando pero sí es verdad que salió con Killzone de hecho yo me la compré con Killzone y el rollo es ese que era un juego como que ya demostraba lo que era la nueva generación pero no terminaba o sea no hubo una explosión ahí por ejemplo con Second Son con Infamous Second Son vimos un salto más grande y tal era un juego de lanzamiento y al final pues bueno lo que tú dices al final se termina olvidando porque luego la chicha viene detrás es un poco más el ejemplo de Breath of the Wild de casi yo que sé 99,9% porcentajes que siempre nos inventamos pero la bastísima mayoría de gente que compró la Switch de lanzamiento la compró con Breath of the Wild esto es así sí o directamente el 99,9% de los juegos tienen el reflejo el juego en el que se refleja a lo que técnicamente les gustaría llegar es Breath of the Wild o sea es que ha pasado un tiempo es que yo creo que ahí está la diferencia porque tú haces una tecnología haces un nuevo hardware y tal y a la gente le cuesta mucho llegar a alcanzar la excelencia en esa tecnología en ese hardware con lo cual va a pasar tiempo hasta que veamos algo realmente gordo entonces Nintendo siempre ha sacado casi siempre en las últimas generaciones máquinas que no eran especialmente potentes pero sí que les ha permitido explotar muy bien el hardware para que los juegos de lanzamiento sean muy buenos y pongan la consola a tope y de hecho se ha mantenido muchísimo en el tiempo esos juegos de lanzamiento a día de hoy tú coges top 10 de Switch y están los juegos de lanzamiento o 5 fácilmente Nintendo tiene la habilidad de exprimir el hardware así de primeras de buenas a primeras es algo que siempre que ha hecho históricamente de siempre es una compañía que maneja muy bien su hardware por la razón que sea o porque tiene muy buenos press kits que es muy posible porque trabaja a lo mejor el departamento de hardware con el de software mientras están desarrollando el propio hardware que es muy factible que sea así por la razón X es cierto que es primer hardware de digamos de primeras y mientras tanto mientras estabais hablando se me ha venido a la cabeza no sé muy bien por qué se me había pasado por alto yo ahora mismo apuesto por un juego de From Software para Playstation 5 en exclusiva y muy probablemente por Bloodborne fíjate el Bloodborne 2 se me acaba de venir y digo joder es que encaja perfectamente ¿por qué? porque es un juego que desde el punto de vista técnico que ese es otro debate aparte hemos hablado muchas veces vamos a poder decirlo claramente el motor gráfico de From Software por mucho que la gente quiera defenderlo y tal el motor gráfico es un poco castaña lo que pasa es que estéticamente está muy bien pero el motor gráfico es el que es no más ni menos los gráficos de la saga Demon's Souls y Dark Souls nunca ha sido su principal reclamo efectivamente desde mi punto de vista pero bueno que parece que ahora los juegos estos un poquito de gafapasta no los puedes criticar nada pues no técnicamente son lo que son ni más ni menos resultones sin más el caso es que claro con el nuevo hardware simplemente con que ese digamos motor gráfico lo conservaran y lo actualizaran entre comillas en Playstation 5 ya sería digamos más solvente por así decirlo y oye que Bloodborne podrá ser un poco un juego más como decirlo no te digo friki porque vendió bastante bien pero es un poquito más específico no es un juego digamos masivo pero aún así yo creo que tiene el nombre suficiente para decir oye que sale la Playstation 5 con Bloodborne 2 entre otros por así decirlo y ojo que yo lo veo bastante factible por tema hardware porque además hace que no sale Bloodborne ¿cuánto? 4 años han pasado ya o algo así a nivel de evento y de presentación podría ser bastante razonable yo lo veo más posible incluso que un Silent Hill así de la nada claro es que me llama muchísimo la atención que es como no no los rumores claro hablan todo el rato de Silent Hill en España si tú no repites algo muchas veces se convierte en cierto luego si no sale es que se ha cancelado no es que nunca existía se ha cancelado en mi mente me tenían ya terminado hemos dejado claro que íbamos a sacar la bola de cristal para el curar ya que las feas no nos dan chicha pues ya nos la inventamos nosotros efectivamente yo no creo que se haga un Dino Crisis de lanzamiento con Play 5 no lo creo y ojo que quede grabado en este programa yo le doy por supuesto que va a salir un remake de Dino Crisis en poco tiempo y no lo sé yo va diciendo que te conozco Sergio no 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 tenemos que montar un ranking y ojo me apuesto por Bloodborne no 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 eso por supuesto pero vamos y además es curioso para mí la saga Dino Crisis me gusta pero tampoco es de mi saga favorita ni muchísimo menos todo hay que decirlo pero no sé lo veo ahí veo a Capcom ahí lanzada y ojo pero vamos que yo preferiría un Onimusha así de claro ya somos dos un Onimusha de primeras imaginaos un Onimusha Ghost of Tsushima pues hasta luego vamos a como llamaba yo el otro día el Ghost of Tsushima ni Tsushima o Ghost of Onimusha o algo oye y el resultado es un poco de la competencia entre ellos yo creo y el resultado tan bueno que ha tenido Monster Hunter World a lo mejor les empuja a hacer otra cosita en expansiva eso ves ese pues otro juego que se me ha quedado en el tintero cuando decía llegar a acuerdos pues tanto Sonic como Microsoft con compañías un Monster Hunter es perfecto fíjate perfecto sobre todo el World que es el que ya digamos ha conquistado Occidente si estaba Capcom tan contenta y tal igual de hecho ¿cuántas copias ha vendido ya? 10, 13 10 millones 13 millones todo el mundo ha vendido muchísimo mucho yo lo he pillado hace poquito y lo estoy disfrutando ahí con colegas y aunque solo sea por el disco duro de Playstation 5 porque las cargas son insufribles estoy de acuerdo sería estupendo el gameplay 5 es muy buen juego pero tiene unas cargas está bien tirado eso eh Lázaro bueno lo que está claro es que habrá que seguir habrá que estar atento a ver qué nos cuentan y tendremos que seguir nosotros aquí al pie del cañón semana tras semana que esa es la intención que el podcast sea semanal un poco para para ir bueno pues para ir contando y para ir desgranando estas cosillas ¿no? a ver si y si no pues si no nos las cuentan pues nos las tendremos que inventar ¿no? que esto de los tumores se ha visto que se nos ha dado muy bien eh compañeros ¿os dejáis algo en el tintero? muchas cosas pero ya para que viene ¿no? si no pero por rematar quiero decir o sea no 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 porque sacaría es que no hemos hablado de Nintendo por ejemplo prácticamente nada pero ya para el siguiente Nintendo no hemos hablado de esos estudios que están ahí callados haciendo sus cosas y ahí ahí para el siguiente hombre para el siguiente por dejar si hay material de sobra un poco por dosificar y por no mantenemos el suspense ahí para la próxima sí bueno pues nada lo dicho habrá que estar atentos a las próximas semanas a ver qué a ver qué nos van diciendo a ver qué se puede y nosotros seguiremos aquí al pie del cañón para irlo contando Sergio, Lázaro, Enrique muchas gracias a ti muy bien a los oyentes bueno pues estamos abiertos a cualquier feedback que nos queráis dejar podéis comentar directamente en las plataformas en las que estéis escuchando el podcast cada uno en la suya podéis bueno perseguirnos por redes sociales si es que sois capaces de dar con nosotros yo no sé si estáis abiertos esto es algo que no hemos hablado aquí viene la improvisación bien nos gusta damos nuestras redes sociales como lo veis ya os he puesto en el compromiso ya no queda otra no es que las haga mucho caso he de decir por no decir mucho pero nada pero sí, sí a mí me da igual bueno vamos a limitar el feedback al tema comentarios dejaremos otras vías de contacto en las notas del programa para que nos puedan alcanzar y nada despedirnos hasta la semana que viene espero que estemos un poco más sueltos bueno tened en cuenta que es el primero que hacemos que es el programa cero el programa piloto estamos un poco empezando a coger rodaje poco a poco iremos estando más sueltos y esto creemos que irá un poco mejor así que perdonadnos tenednos esto en cuenta y seguid ahí para los siguientes programas señores hasta el programa que viene hasta luego chao chao por lo que no nos tengáis en cuenta si escucháis alguna cosa rara si veis que estamos un poco tiesos bueno iremos mejorando con los siguientes programas gracias a todos nos vemos en la próxima a la próxima Gracias por ver el video.